Hola a todos, bienvenidos. Soy Jessica. Yo soy James. Y bienvenidos a una nueva serie. Pokémon Verde Hoja. Turnoloque. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Turnoloque? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es un Turnoloque? Os lo vamos a explicar. Bueno, va a ser un loque en Pokémon Verde Hoja. Ya sabéis más o menos en qué consiste un loque, pero sin embargo vamos a comentaros tanto las normas de los loques tradicionales que vamos a incorporar al nuestro y qué cosas nuevas se nos han ocurrido para darle un poco de variabilidad a este contenido de Pokémon tan visto en YouTube y que tan difícil es innovar en él. Y que tanto. Entonces, Jessica, empieza tú. Vale, en primer lugar hemos dicho ya que somos dos, vamos a aprovechar que somos dos, ¿vale? O sea, tiene sentido. Se trata de un turno, lo que eso quiere decir que James y yo nos vamos a estar turnando los capítulos. Uno lo va a hacer él y otro lo voy a hacer yo. El primer capítulo de la serie, que es elegir al inicial y un poco más, lo vamos a hacer juntos, ¿vale? A partir de eso, el segundo capítulo lo hará James, el tercero yo, el cuarto James y así, ¿vale? Eso es. Esta vez no estaremos juntos los dos grabando. Habrá aún así contenido en el que estemos juntos, los vídeos randos, los sábados y tal, pero esta vez no estaremos juntos grabando, sino que cada capítulo lo llevará uno de los dos. Exactamente, indudablemente. Menos si llegáramos a la liga, en la liga volveríamos a hacer el final del juego juntos, obviamente. Que habrá que ver si llegamos a la liga porque... ¡Hombre, que sí! ¡Hombre, está claro! ¡Vamos! Más normas. El tema de los niveles, ¿vale? El nivel máximo que pueda llevar cualquiera de nuestros Pokémon no puede superar el nivel máximo del Pokémon, del próximo líder. ¿Del líder máximo del líder del Pokémon? Del Pokémon del siguiente líder. No, el líder del Pokémon no, el Pokémon del líder. Claro. Los Pokémon no tienen líderes, los líderes tienen Pokémon. Es decir, que durante toda la parte del juego que va antes de llegar a Brock, ninguno de nuestros Pokémon puede superar el nivel de Onix, que creo que es el 11, no sé cuál es, pero el nivel más alto. No sólo en el combate contra el líder, sino que no lo puede superar en ningún momento. Es decir, si tenemos un Pokémon al nivel 12, deja de luchar hasta que tengamos la medalla roca. Eso es. Más cositas. Vale. Siguiente. Capturas. Los Pokémon que vamos a tener. Capturaremos al primer Pokémon de ruta, ¿vale? Eso es. Como es primera generación, va a haber rutas en las que no podamos elegir y podremos elegir, bueno, si capturamos al primer Pokémon que nos ha aparecido, si ya lo tuviéramos, entre capturarlo de nuevo o arriesgarnos y capturar a otro. Eso es. Eso también incluye la línea evolutiva. Si tenemos un Rattata y nos sale un Rattiki, podemos capturarlo, ¿vale? O podemos elegir no capturarlo. Exactamente. Todo es elegible, pero capturamos al primer Pokémon de ruta. O sea, sólo se puede capturar al primer Pokémon de ruta, a no ser que ya lo tengamos, entonces podemos elegir o capturarlo o no, si lo tenemos a ver o a su línea evolutiva. Por otra parte, tenemos 10 vidas. Esto significa que cuando mueran 10 de nuestros Pokémon, perderemos el juego. Es decir, si a lo largo de todo el juego perdemos 10 Pokémon, se debilitan 10 Pokémon, cada Pokémon que se debilite queda cancelado para la serie, muere, y es una vida menos, que va bajando y cuando tengamos 10 vidas que perdamos, perderemos automáticamente el bloque o también podemos perder si perdemos a los 6 Pokémon en un... o sea, si perdemos un combate, si nos mandan al centro Pokémon. Esas son las dos maneras que podemos perder. Las dos vidas es en conjunto de los dos, o sea, los dos tenemos... Las 10 vidas. Exactamente. O sea, si yo pierdo 8, hemos perdido 8 los dos. Eso es. No es individual. Son vidas en completo. Es como si fuera un jugador en ese sentido. Exacto. Y... ¿qué más decir? La curación, ¿vale? Podemos utilizar los objetos curativos que no nos encontremos. No podemos comprarnos. Eso es. A no ser que lleguemos a la Liga Pokémon. Eso es. En la Liga Pokémon podremos comprar, restaurar todos y todas las curas totales y lo que queramos. Pero en los gimnasios hasta ese momento, nada. Eso es. Así que nada, se previene un bloque difícil en el canal. Bueno, faltan otras cositas más. Sí, bueno, el detallito... Bueno, procuraremos que los Pokémon tengan motes. Sabéis que es tradición en los bloques, representa que ten cariñas con ellos, que los Pokémon suelen tener motes. Y los vamos a poner... vamos a poner motes de suscriptores según los vayamos teniendo apuntados. Ya tenemos algunos guardados de la serie anterior de Pokémon Paradox, que nos dijisteis de que nos pedisteis motes y los hemos estado reservando para esta serie. Por lo tanto, entender que como tenemos motes acumulados, los que vayáis poniendo a partir de ahora, pues entráis en una lista de espera hasta que os toque. Exactamente. Los que primero os lo hayan pedido son los que primero van a tener motes, ¿vale? Esto va por orden cronológico. No vamos a dar preferencia al último... No, simplemente si lo habéis pedido antes, pues pondremos el motes antes. Y nada, aquí está. Es un bloque colaborativo y luego pues tiene un poquito de rollo competitivo entre a ver quién pierde más vidas, a ver quién gana más medallas, a ver quién... Bueno, pues eso. A ver quién al final del juego, quién ha perdido más vidas y quién menos vidas, quién termina perdiendo, quién termina... O sea, si perdemos el bloque, quién es el que pierde, ¿verdad? Bueno, también lo de las medallas depende de los capítulos que nos toques. Si a ti te tocan cinco medallas... Sí, bueno. Tienes que dar... En realidad eso es una tontería. Eso es una tontería, sí, pero el tema de las vidas. O sea, al final del bloque, tanto lo ganemos como lo perdamos, podemos ver quién ha perdido más vidas, quién ha sido el que ha perdido el bloque de los dos. O sea, tiene un poquito de competitivo, que no nos vamos a jugar nada ni a apostar nada. En principio no lo habíamos pensado, pero bueno, en principio no. Yo prefiero que no, ¿sabes? Así que nada, esperamos que os haya gustado este aviso con las normas de Pokémon Verde Hoja Turnoloke. Dejad abajo todo eso que os parece, o qué cosas os pueden ocurrir, o qué os parece interesante esta nueva modalidad. Sugerencias, lo que queráis. Todo es bienvenido. Y pedid mote, los que queráis mote, ¿vale? Ponemos mote si lo pedís, si no, no entráis en la... Porque igual no lo queréis, entonces si no, no entráis en la... Exactamente. En la porra. O sea, si simplemente queréis mote, pero vos está pedido a pedirlo, pues no tendréis, ¿sabes? O sea, pedidlo. Eso es. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, espero que os ilusione tanto como a nosotros y que el Loki salga lo mejor posible. Y nada, si os interesa y os agradece y agradecéis este tipo de contenido, recordad que podéis suscribiros al canal. Dejar like a este aviso. Dejar un comentario, como hemos dicho. Y compartirlo con lo que queráis. Y nos vemos en Pokémon Verde Hoja Turnoloke. Adiós. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video